Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que lo estés pasando genial Hoy voy a probar esta versión nueva de la Ultimate, es una Scorch, es un arma que en sí no funciona muy bien en campeón Pero que esta versión Ultimate sigue estando interesante, mira, alcanza 600 metros, hace bastante daño por lo que dice aquí Y un tiempo de recarga de 3 segundos, lo más interesante es el tiempo de recarga a diferencia de su hermana normal Que dura bastante, lo voy a jugar con un Ivory Ravana y es nada más por la belleza, mira esta belleza Wow, se ve bello papá, esto si no te gusta es porque no sé, estás loco Lo demás así full pay to win para que aguante Ravana, me voy a enfrentar con gente full hack, full pay to win también Con este drone y el piloto sigue siendo el mismo, no he cambiado absolutamente nada Espero que esta arma no esté chetada, que no sea como la Shock Train que tiene 99% daño y 1% de habilidad O sea, no necesitas tener habilidad para jugar con la Shock Train en pocas palabras Voy a hacer videos con esto más adelante, voy a probar esto porque pienso que es el counter Pero en otro video lo voy a hacer al nuevo Titán, ya que me está matando al luchador lamentablemente de una vez Es como el Newton en su momento, papá, papá, te mato y ya También voy a hacer unos deditos con esto Bueno, si te gusta esta clase de contenido no se te olvide de darle like, suscríbete al canal que eso me ayuda muchísimo Visita la página pinceladasraficas.com para que estés al tanto de todos los ganadores y algunas noticias por allí que estoy publicando Y también te puedes unir al chat de Whatsapp que tiene privacidad al 100%, nadie sabe quién está allí, nadie comparte nada Es un chat de noticias enfocado en el canal Y bueno gente, se les queda un montón, gracias por todo el apoyo a los que están usando mi código de creador de contenido En la webshop de el juego WhatRobot, se llama PinceladasYT, ese es mi código Si lo quieres utilizar para darme apoyo, súper genial Bueno, vamos por las primeras dos balizas, si me dejan, si me dejan, vamos a ver, yo creo que sí llego ¿Cómo la está pasando mi gente bonita allí en su casa? En su liga, en el juego, estoy jugando una vaina que se llama Squad Booster Es una vaina nueva que me salió en publicidad Yo nunca había jugado Clash of Clans ni nada de esto, pero el juego está divertido Es muy frenético, o sea, lo divertido es que es frenético Creo que es Pay2Win, ¿no? Ojo, creo que es Pay2Win porque con dinero avanzas mucho Pero sería como Pay2Fast, ¿no? Meterle dinero para crecer, pocas palabras Para tener personajes, etc. Está chido, está interesante No son robots ni nada de eso, pero está interesante el jueguito Bueno, estoy con la Scots Ultimate aquí probando en la cuenta que no es mía Sino prestada, ojo con ese detalle Prestada Un detalle muy, muy importante para que ustedes no se me confundan No mames, loco Los hijos del curry está haciendo mucho daño, bros Está haciendo muchísimo daño los hijos del curry Lamentablemente es algo que está pasando actualmente en el juego, ¿no? Algunos son hacks, otros son legales Pero la cuestión es que está haciendo mucho daño, bros Está haciendo demasiado daño los hijos del curry Y mucha gente, pues Mucha gente ni sabe Y se dona Un curry te puede matar, los hijos Te puede matar de una vez, sin que te des cuenta, pocas palabras Ese es el punto Mira a este man aquí, escondido, no ve ni la baliza ¿Qué te puedo decir? No puede decir que sea hack Estamos perdiendo por hack ni nada Estamos perdiendo porque este man ni ve la baliza Bueno, este man va a estar aquí muchísimo tiempo, ¿sí? La única forma es tratar de yo matarlo Vamos a ver si enciende los hijos Y vamos a ver si yo puedo matarlo, ¿sí? Ok, aquí Pongo dos habilidades Pongo tres habilidades Me lanzó esta nave Y veo si puedo matarlo Veo si puedo matarlo No lo pude matar Se echó para atrás Alguien le aplicó como que un aumento de daño Y me lo pude llevar, ¿no? Alguien me ayudó también por aquí Bueno, de esa forma eliminamos a ese curry Cuando ustedes vean a alguien que aguanta Que hace mucho daño, etc Ustedes denuncian a ese hijo de su madre Yabros No tengan miedo a denunciar Denuncien y ya Ya uno después El matchmaking no te lo vuelve a poner como enemigo Durante un tiempo, ¿no? Uf, aquí viene un ocho coche No que te de cuidado Porque si me lanzo ahí me va a matar Ok Uf, loco Estuvo bien Estuvo bien Ahí se donó el man Estuvo bastante bien Necesito una nave Porque hace rato me lanzó una nave Pero me la lancé mal Con la habilidad puesta Y no me preocupé de vida Entonces prácticamente fue mal la mía, ¿no? Necesito urgente una nave La veo interesante Son armas fuertes Y eso es lo interesante De las Ultimate Ahora Yo tengo una opinión muy particular De las cosas Ultimate Me parecen divertidas El diseño es horrible Esto de una skin Es espantoso Pero lo que me parece mal Es que pegan a la vida Armas sumamente mal balanceadas Entonces Eso es lo que más o menos Opino de esto, ¿no? Esto es un Ok, hay un man Que me está pillando Ah, y es el mismo Que vino con Ya como se donó Con el ocho coche Y no pudo Dijo Me voy a poner con el titán Pero no va por balizas Y ahí vamos a estar, ¿no? Voy a tratar de ver Si puedo hacerle daño aquí Pero es que no sé Qué hay ahí Ok, aquí se gasta cheat Me toca meterme así Porque si no Me matan, ¿no? O sea Pierdo la partida Porque pues no hago nada Ok Aquí hay alguien lanzándome hijos O sea Que hay un Posiblemente hay varios Uy Hay demasiados campers también, ¿no? Difícil, difícil A ver Ok Aquí ya lo perdí Ya lo perdí, bros Tengo que aceptar las cosas como son Ya estaba listo Muerto para la habilidad, ¿no? Voy a intentar utilizar esta vaina No es lo mío Lo tengo Porque estoy tratando de ver Si puedo Hacer un counter al titán nuevo Ya presumo yo Que esto va a ser Inerciado en cualquier instante También, aparte de todo Entonces Estoy tratando de ver Cómo funciona Y porque como no lo uso Pues Tú sabes Si no lo usas La pones Y si la pones Te matan Ok, vamos a ver Aquí tiene este Y allá ¿Cuál es el que tiene el titán? Por cierto Tengo que estar pendiente Es de este man Va a decir Lo puedo matar Uf, voy a matar a mi amigo aquí Dígame si lo puedo dar No ¿Se echó patas mucho? No Cayó ahí ¿Le puedo dar? ¿Le puedo dar, verdad? Digo, no ¿Y le puedo dar? Pero me voy a echar patadas Porque ya Quedé O sea, no lo pude matar Pocas palabras No sé Me suprimió el daño Ni sé qué carajo pasó Te voy a ser sincero Ok, este man no me ha visto Por lo que veo No me ha visto Pero hay alguien Que me está paralizando Entonces quiero ver Si lo puedo destruir Creo que es este Rebus Que está fastidiándome Aquí la vida Déjame ver si es este A ver Hay un pan ahí Que lo está tratando de matar Y yo estoy tomándole el escudo No No le estoy haciendo daño Ok Está mejor Y Le tengo doble sigilo Por eso es que te digo Que es un counter Porque no sabía Que el titán nuevo Tenía sigilo Tenía Muchas cosas realmente ¿No? Tenía muchas cosas realmente Déjame hacer lo mismo Que hace este man Tratar de lastimar Al equipo enemigo Porque si no Mi equipo va a perder ¿No? Si mi equipo no puede Ok Allá está el man este Voy a esperar que vuele Que aquí voló Y voy a ver Si puedo matarlo ahorita Así se echa para atrás Estoy muy cerca ¿Debería matarlo? No mames loco Debería No le hice nada ¿No? El mío no funciona así Pero porque No le tengo ¿Cómo se llama? Reparador amplificado Si le tengo doble Ante sigilo Entonces no aguanta Tanto como los otros Pero estoy viendo Si es factible No contra otro titán E-fill Porque cuando el otro titán Se vuelva más meta El nuevo El E-fill Va a pasar al olvido Después del balance Entonces Quiero ver Como es su mecánica ¿No? Y esta no es mi cuenta Por cierto Yo en mi cuenta Utilizo es ¿Cómo se llama? Este luchador Entonces Para que ustedes No se confundan Déjame ver Si puedo destruir a este No se le da daño Cualquier paja Ahorita Ok Estuvo bien O sea Yo quería probar Más que todo Era la Scorch Nada de esto Lo estoy probando Realmente Así que Esto es extra Todo esto es extra Lo único es que Me pongo varias cosas Porque a veces Me enfoco en la Scorch A veces me enfoco En otra cosa Y eso O sea Es cuestión de la partida Si me sale Un mapa camper En el titán Y así voy O sea Esta es mi cuenta De probar cosas En pocas palabras A ver Este si lo tengo Para esto Este si lo tengo Para esto Para ir Meterme Al fondo Hacer daño Y eso Me gustó la Scorch Fíjate que No hay ninguna Equipación Quizás un Pathfinder Sería muchísimo El daño que haga Pero no hay algo Meta Como un Raptor Que pueda aprovechar Demasiado Esta Esta vaina Estuvo interesante Fíjate que Los daños Estuve aún bien Y estuvo decente Yo creo que estuvo Bastante decente No sé tu opinión Tengo como la duda Siento que hace daño Pero a los robots viejos Pero todo le hace daño A los robots viejos Si muy fácil Y a la meta Pues si le haces Un daño normal Si Cuando apareció ese Curly Vi que el daño era normal Y luego el 8 Cochi Pues sin habilidad También lo mata fácil Yo diría que Está como en un 60% 40% En este mapa Que para que sepas No me gusta Pero bueno Estoy jugando aquí Por probar estas cositas Recuerda siempre Ir por las balizas Del inicio Para que no quede Tan mal En temas de baliza Déjame ver Si puedo ir por esta También Porque la pelota Va súper veloz No me quiero gastar Todas las habilidades Del Ruavana Pero bueno Déjame ver Ok Fíjate Tengo la Scorch Ultimate Déjame ver Si le puede hacer daño A otra vaina Ok Tengo que tener cuidado Porque el Ruavana Me lo pueden hacer Papilla Muy muy fácil Y ese es el lado Como que negativo ¿No? Esto que es Que se metió Aquí en la casa Ok Viene un 8 Cochi Tengo que tener cuidado Que no me empuje Y me mate Bueno Ya me empujó Fue a la baliza Eso sí es un problema Pero tenemos Varios problemas En la casa Sí Salieron demasiadas pelotas Déjame ver Si puedo destruir Alguna El 8 Cochi Pues lo atiendo Más tarde Déjame ver Aquí ¿Quién se va a abrir? Quizás tengan El dron este Ok El dron este Que me deja Bloqueado Ok Fíjate que Funcionan bien Le tengo la habilidad Por cierto Por si te lo preguntas La habilidad De apuntado Veloz O sea Que creo que 70% Más fácil Apuntar Y Ok Aquí se fue No me puedo Montar ahí Gente Porque el 8 Cochi Me manda a volar Pero aquí Tengo que tener cuidado Porque si no El El camper Del fondo Me mata Ya este Puso Tiene otro Uff Ahí hay un camper Pero no es De los que pensé ¿No? Ok Yo creo que Ahí quedo muerto Ya esta vaina ¿No? Ya bro Muérete Listo Está bien Ojo que está bien Tú vano con Ravana Que no es Del otro mundo Y los enemigos Se están metiendo A la casa Como si Nada Uff Aquí me quedé Aquí Saca que me pueden Hacer daño Desde lejos Un buen punto ¿No? Un punto estratégico Este Dudo mucho Que me pueden Hacer mucho Daño Ya Desde lejos Aquí si Ya Obviamente Man From 1977 Eso es una Película No sé ¿No? Bueno Aquí con la pelota En forma De bola Vamos a ver Que daño Le podemos Hacer Un daño Normal Tiene Obviamente Tiene Esta vaina Que suprime El drone Así que Es una Muy buena Opción Fíjate Una opción Pay to win Puedo así decirla Me voy a esconder Otra vez A ver si le puedo Hacer daño Escondido Porque si no Me matan Yo no Yo no uso Hacks Para estar ahí En el medio Irme así Como estos manes Ok Aquí hay demasiados Enemigos Hay que cambiar De flanco Urgentemente Si alguno Me sigue Genial Este se quedó Sin habilidad Ahorita Le debería Hacer daño Decente ¿No? Decente Pero tiene un drone Que también recupera Muchísima vida Y hay otro En el fondo Que me está haciendo Muchísimos daños Ya me decís Me escondí Me escondí Si me escondí Perfecto Pude sobrevivir Gracias al poder Del pay to win Porque te voy a ser sincero Esta vaina Es pay to win Este módulo Es mega pay to win Pero bueno Todo sea por el video Uff Me llegó el man Por la espalda El man me desea Loco El man me desea Como sea Déjame decir Lo puedo destruir No Tiene la habilidad puesta Vamos Uff Tiene face shift Aparte de todo Como carajo Recupera tantas vidas Este hijo De su madre Loco Déjame ver Vamos Lanzó Te va a ver Los hijos Mames loco Pero en que momento Lanza la habilidad Otra vez Bueno Estoy a punto De tener una nave Estoy en 50% Déjame recargar La alarma Ahí si me puedo acercar Voy a estar pendiente Cuando lance el hijo Y lanzó los hijos Ya Si o no Así que si bro Uff Puso face shift Imposible que vuelva Lanzar los hijos Imposible que vuelva Lanzar los hijos Mira Ahí lanzó otra vez Los hijos No No he lanzado Me confundí Revive Si Ahí lanzó los hijos Otra vez Revive cada rato Loco Yo tengo el curry Tampoco es que No lo sé usar Pero Yo a veces Me veo Estas batallas Y yo digo No mames Loco Pero como es que A la gente Le sirve el curry Distinto a mi Jaja Distinto Porque no tiene armas Que sanen Si las sanadoras Estas Uff Mi asalto Uff No Este si me mató Utilizó el módulo de salto Ojo con eso Y la habilidad Al mismo tiempo O sea Él no tiene como sanar En pocas palabras No tiene como sanar Porque utilizó el módulo de salto Como estás viendo allí ¿No? Va una mierda Disculpen Una mierda Significado de manco Ahí lo pueden ver Pero quizás No sé Se le olvidó activar el hack Para que tuviese más Más sentido ¿No? Uff Ya me toca sacar otra vaina Te voy a ser sincero Me toca sacar otra vaina Porque si no Vamos a perder Las cosas como son Si puedo lanzarme una nave Me la lanzo Pero si no Vamos a perder Si me quedo Uff Me la lancé O sea Si puedo hacer algo aquí Con esta vaina Pues lo hago ¿Sí? Pero si no Déjame lanzarme por aquí abajo Uff ¿Quién llegó aquí? Un Scorpion Bro ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué no te cajas al pay to win? De mi equipo Bro A mí A mí Yo que soy tu amigo Bueno Me mató un Scorpion Está digno Tengo este titán Solamente porque estoy probando Esto con dos antisigilos No aguanta Te voy a ser sincero Pero lo estoy probando Precisamente por este titán Que me está matando A mi luchador De una vez Con escudo Con todo No importa que tenga Uff Este man se cayó ¿Sí se cayó? Uff Cayó por allá Loco Cayó Cayó casi que fue al mapa No mames Loco ¿Qué hizo? Ok Si puedo darle a este Y ayudar a mi equipo ¿Sí? La supresión Me va a joder bastante Ok Hay varios titanes Hay que tener cuidado Con Con lo que vamos a hacer Porque si no Nos parten Déjame decir Puedo Uff Ni un poquito de daño Le hice No mames Loco Ni un poquito de daño Ya he utilizado esto Y ya sé que sí hago daño Ojo Pero ya esto fue Como que la locura Uff Nos están robando La baliza Aquí al fondo ¿Yo tengo anti-sigilo? Exacto ¿Sí? Es un Scorpio Ay Es el mismo Scorpio No sea gato No mames Scorpio Bro Por favor No Ve por otro lado No Ve por otro lado Ve no sé Estuvo bien La robada baliza Estuvo muy buena No lo voy a negar Pero no mames Loco ¿Qué sistema Dónde va a caer? Aquí Aquí tengo que darle Encima del escudo Y tengo que hacer Un coñazo de daño Bro Imposible que no te mate Aquí encima de tu escudo No hay nada O sea No hay como Protegerte Es imposible Es más Ni supe como carajo Aguanto tanto ese mal Te voy a ser sincero La mayor Aquí A ver Bueno Esta por allá De verdad que eso no me quita el sueño Déjame ver que ya Ya hay otro metralleta Igual que yo Uff Esto tiene como unas armas distintas ¿No? Por lo que veo Y me va a tocar que lanzarme hacia adelante Porque si no Este me va a matar Sí Porque sí Ay loco Yo me echo hacia adelante Porque precisamente vi A este otro titán allá ¿No? Me estoy volviendo maestro En esto Porque como te digo Creo que este va a ser Quizás El único Que le pueda hacer Frente Al nuevo titán ¿No? Creo que va a ser el único Quizás el Newton también Tengo mis dudas Pero quizás Ok bro Vamos Ya si esto es una habilidad Te queda bote nada más Quizás no te queda nada ya Ok Bueno El Scorch Que era lo que estaba probando Estuvo chido Ya esto lo estoy probando Pero para otro video Porque en la noche Está saliendo este titán muchísimo Y Tengo que admitirlo Porque me gusta admitir la cosa El luchador me lo está matando Sí O sea Pa 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 Y adiós luchador Bueno Yo creo que con esto Podemos decir que la Scorch Está bien Hace buen daño Si Me quedo con un 60-40 O sea Se siente fuerte Pero no está chetada No es como una Chotren Que está 99-1 ¿No? 99% chetada Un por ciento de habilidad Creo que esta está 60-40 Necesitas como un 40% de habilidad Para que funcione bien Y 60% de buen daño Está chido Dale tu like Y suscríbete al canal Que eso me ayuda muchísimo